Por fin, por fin ya no vamos a tener la escalera en la van Bueno, hoy vamos a seguir con lo que es el techo porque no lo terminamos Espero en este video hacer el techo y por lo menos, no sé si haber conectado toda la electricidad Pero por lo menos haber empezado a hacer lo que es el tablero Bueno, primero la señora Julia va a echar una limpiadita primero y ya después seguimos con la construcción Ok, lo que nos queda es aquí la parte de la cocina El techo de este va a ir en todo, o sea, incluso dentro de los gabinetes va a ser el mismo tipo de techo O sea, la misma madera, pero Aquí, entonces, bueno, aquí lo difícil de esto, creo yo difícil, no sé si sea difícil o no Va a ser la forma de todo esto En Cayer, bueno, medio lo pudimos hacer ¡Suscríbete al canal! Ok, en este momento literalmente estamos jugando Lego Cortando pedacitos pequeños para colocarlo aquí, esta pieza también, picándole todos estos pedacitos Para que me caigan bien y no vayan a quedar, no sé, huecos ahí todos locos Ah, del otro lado por ahora están peleando ¡Coño, sí! Yo quiero asomarme a ver quién coño es porque tocan, tocan pito, azarado Porque de aquel lado hoy les toca moverse por la barredona Ok, finalmente terminamos con todo el techo Fue un arduo trabajo de horas y horas y de horas y discusiones también Uy, esto por aquí estuvo bastante difícil, todos estos pedacitos Falta todavía aquí, pero bueno, ahorita lo hacemos en realidad Oye, es que no sabemos cómo, qué vamos a colocar aquí Probablemente la madera que va aquí al final va a servir para tapar hasta arriba Pero si no, pues colocamos un pedacito más Todo esto ya está listo Llega hasta aquí, igual aquí va a tapar También aquí Aquí esta curva también está un poquito difícil Aquí sí no sé muy bien cómo vamos a hacer Pero bueno, cuando estemos haciendo la pared pues desciframos qué va a ir ahí Y ya está la luz del baño también Estábamos probándola Todos los cables ahí pelados Y acá falta también la cosa blanca Ah, bueno, claro, el baño no va a ir así, ¿no? Obvio lleva el protector ese blanco que se va a ir bien Si se preguntan cómo estamos probando estas luces Estas luces son de 12 voltios a 24 Y estas baterías son de 18 voltios Así que sirven solo para probar las luces El ventilador no, porque el ventilador sí es así Ahora creo que vamos a hacer esta pared aquí de una vez Bueno, ya regresamos de comer Bueno, lo que vamos a trabajar ahorita va a ser haciendo esta pared Pedacitos de madera para lograr de una vez colocar lo que va a ser el encendedor de aquí Ok, ya tenemos los cables listos Solo para pegar el interruptor que va a prender y apagar la luz de aquí del baño Este cable que está aquí va a ser para el ventilador de... Lo que va a ser el inodoro Sé que lleva un ventilador interno Así que voy a dejar una toma por ahí Obvio eso no va a quedar en el piso Y nada, vamos a empezar a... Bueno, ya corté, he hecho la primera Vamos a cortar esas tablas que van a ir aquí Voy a medir una por una Pues porque no sé si eso está alineado Espero yo que sí Aunque creo que sí Sí Y bueno, vamos a ir rellenando esto Tablas de aquí hasta abajo Empezamos a trabajar como a las seis y media de la tarde, ¿sí? La segunda ronda, la segunda ronda Como a las seis y media de la tarde y ya son las once de la noche Agarramos vuelo y de hecho dejé de grabar un buen rato, casi dos horas Bueno Pero ojo, cabe destacar Francisco como siempre lo puso mal Puse esto al revés Lo dice que para abajo es apagado y para arriba es prendido Bueno, anyways Yo le dije que lo podía arreglar y ella dijo que no Entonces pues Ya pa' qué Ahí está Bueno, esto ya funciona Uuuu ¿Qué no? Ok Ya colocamos toda esta pared Todavía falta lijarla para emparejar todas estas pedazas Pedazos de madera Ok, ya le colocamos madera a todo esto Bueno, hay partes que no se ven muy bonitas pero No sé, a la final nos gustó que esto quedara así con las cosas de la marca Colocamos la madera esa de ahí Mira, cuando uno termina de trabajar, limpia y acomoda Bueno Y así al día siguiente te dan más ganas de trabajar porque todo está más limpio Todo está limpio y no está todo vuelto mierda Como está todo vuelto mierda no te dan ganas de trabajar Viste, gracias a Dios te tengo aquí Eh, esto más derecha, aquí va a haber una división Solo en este lado En este lado no vamos a colocar por si colocamos una licuadora o una cosa aquí alta Necesitaba preguntar a la luz que si colocábamos esto pegado aquí al fondo O hacia afuera Y entonces luego nos dimos cuenta que podemos colocar otro abajo Ahí está la cuchara de la pasta Y ahí está la cuchara de la pasta, ¿ves? Y no estorba en el mesón Solo que si vamos rodando pues Pero bueno Ponemos muchas cucharas para la sopa Para que no se muera Eh Bueno, ya terminamos el día de hoy En los próximos cuatro segundos ya es mañana Uno, dos, tres, cuatro, mañana Hay que bajar las baterías Vamos a ver cómo bajarlas con Lulu Que de verdad que son súper pesadas Ok, este es el inverter que vamos a usar Este es para convertir la energía de 12 voltios a 110 o 120 Al principio quería comprar uno de 3.000 watts Pero luego me di cuenta que 3.000 watts era mucho ¿Cuántos watts? ¿Cuántos watts? ¿Cuántos watts? Entonces nada, decidí por este de 2.000 Lo busqué yo mismo en... Ay, coño, ya lo bañé Lo busqué yo mismo en Amazon Tenía buenos reviews Eh Si lo quieren chequear Ahí va a estar el link en la descripción Aparentemente es súper silencioso los ventiladores Tiene una pantallita que está en algún lado Eh Que es para, bueno Para prenderlo, apagarlo Y aparentemente Dice el nivel de la batería No sé qué tan cierto de eso Veremos cuando ya esté montado Ah, bueno Él trae sus cables Ok, lo segundo que acabamos de mostrarles Es el... Ok, este es el controlador de carga Este es de 48 voltios Es un controlador de carga MPPT Había uno más caro Pero era para más voltaje Pero yo como sé Que no vamos a montar más de 4 paneles De los que ya tenemos Solo tenemos 3 Entonces Compré uno de 48 Y hacíamos chance para uno más El que no sabe para qué es esto Esto es lo que decide Este es como la computadora El que decide Si la batería van a cargar más O no van a cargar más Cuánto se está consumiendo Niveles de batería Todo eso Trae otra Que esta sí se va a ver Ahí pegada en algún lado Que es Donde muestra Bueno, el consumo Y todo eso Para no estar uno metiéndose Como de abajo de la cama A mirar esto Pero se monitorea aquí Pero bueno Lo que vamos a hacer ahorita Es tratar de ver Cómo vamos a colocar Todo eso En la madera que está allá Y ver qué tanto espacio Puede ser que vamos a ocupar Bueno, ya tenemos Lo que va a ser El panel Ya lo corté Le coloque protección Solo por los lados No por arriba Ni por abajo Lulú dijo que solo por los lados La culpa no es ella ¡Oye! Vamos a Vamos a empezar a pegar todo Para ver más o menos Cómo vamos a colocar Los cables Estaba pensando Que por ejemplo Los cables El panel solar Que ya los puse por aquí Y de hecho Ya abrí un hueco aquí Voy a hacer un hueco Cuando esté aquí En el tablero Es decir Coloco esto aquí Y en vez de pasar Los cables por allá Voy a hacer que si hay dos huecos Salen por aquí Y entran aquí También hay que hacerle huecos Para pasarlos por aquí En algún lado Probablemente en algún momento Acabamos un video Donde explico Cómo funciona Todo el sistema eléctrico Pero ahorita En este momento Pues no es que estoy muy experto En realidad voy leyendo Los manuales Voy conectando todo No lo voy a meter corriente En nada Hasta que no me asegure 100% De que todo está conectado De la manera que debe ser Lo que vamos a hacer ahorita Bueno es ir conectando todo Descifrando Cómo van a pasar los cables De la mejor manera Y luego de eso Que ya me asegure Que todo funcione Si vamos a explicar Un poquito de cómo funciona No voy a hacer en este video Porque si no me equivoco No tengo todas las piezas Me faltan algunos cables Para poder conectar Todos los módulos Por ahora Vamos a seguir dándole Lulu se fue A ir a comprar mercado A hacer un mercado pequeño Para hacer algo de almuerzo hoy Coloque esto aquí Y esto aquí Para poder alinear Bien estos huecos No lo pensé Y la tabla esta Quedaba justo en la mitad Ya colecté Bueno no está conectada La batería Pero ya están los cables Que pasan De la batería Están conectados aquí Positivo el fusible Negativo si el distribuidor Este aquí A ver si los cables Que están allá Que vienen de las luces Como tal Me llegan hasta aquí Los que no lleguen Pues bueno Tratar de extenderlos Empezar a organizar Lo que va a ser eso Los paneles Ya los conecté Al controlador de carga Pero bueno Eso no prende Porque no tiene la batería Hasta que no ponga la batería No va a prender Y hay también el inverter Ya más o menos Lo coloque ahí Como les estoy diciendo Pues no No es ya definitivo Nada está ajustado bien El cable que sé Que me va a faltar Es el cable que va De aquí A las baterías O a esos distribuidores El cable que va Del fusible Al breaker Del breaker Al distribuidor Esos no los tengo Vamos a la ferretería Que está por aquí cerca Vamos a ir a comprar Lo que nos falta Unos cables Unos conectores Quizás Si consigo Un breaker Para los paneles Que no le puse Y quiero ponerles No sé si lo consiga ahí Vamos a ver Que conseguimos Porque quisiera dejar Todo conectado Hoy Por lo menos Todo el circuito conectado Y luego vemos Que haya Que haya como No lo sé Bueno Lo que estábamos buscando No lo conseguimos Y gracias a Josibán Con la ayuda de Josibán Vamos a ir a Hondipod A buscar los cables Mira Josibán Se va a meter en el band-line Mira ya tiene la cama ahí Ya está lista la cama Ya Bueno ya tenemos todo Terminales Un breaker Que se me ha olvidado Para los paneles solares Y el cable Creo que este es número 4 Sí número 4 Bueno por lo que veo No estoy seguro De que terminemos esto El día de hoy Ya son las 6 y media De la tarde Vamos a empezar a conectar A hacer todas las conexiones Estos cables Que han quedado pendientes Y bueno nada Actualizamos ahorita Más adelante Ya conecté todo Pasó bastante tiempo No iba grabando Porque estaba estresado Quería estar como enfocado Que todo lo que estaba haciendo Lo estaba haciendo bien ¿Cómo está prendido? Obvio No tenemos nada Que esté entrando Porque bueno Es de noche La batería esta Viene 50% Conecté solo La línea del baño Y nos va a mostrar Funciona Teníamos el extintor aquí Todo ready Por si acaso Ok Aquí está la prueba Ya conectamos más cosas Aquí se prende Todo prende Lulu Puedo cargar tu teléfono Por favor Cargando Tirador Escucha On and off Bueno Lógicamente Y que abre acá Aquí En el antiguo Colocamos a cargar La corneta Esto Es 110 Bueno Vamos a terminar Ya por hoy Mañana seguiremos Conectando las demás cosas Y vamos a dejar Desconectar la batería Porque bueno Es la primera noche Por si acaso Y no hemos Como monitoreado Tanto el sistema ¿Teníamos safety first? Teníamos Sí, yo lo dije Que tenía toda esta mierda Montada aquí Por si acaso Sí, porque no hay que Pero Kiku y que no Pero eso va a prender luz No, cálmate Ya iba yo Ya Sulta la vaina Ok, en este momento del video Vamos a hacer deliveries Literalmente vamos a hacer el dinero Para hacer el baño O creo que el baño Si no es el baño Bueno, puede ser otra cosa Pero estoy planeando Salir a trabajar Para hacer el baño Así que Próximos dos minutos O tres minutos del video Rodando Haciendo deliveries ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El último que agarramos Lo cancelaron Y me tocó Traerlo para acá Igual me pagan El camino de regreso Loco, se me ha olvidado Lo fastidioso que es Hacer deliveries de comida No por el hecho De ir a buscarla Y todo eso Sino Que uno no puede rodar rápido Hay que tratar de rodar pasito Que los líquidos No se vayan a regar Ya sean jugos Sopas O lo que sea O bueno O que uno lleve un arroz Y una ensalada Y termine toda esa mierda Revuelto ahí Porque uno andaba Rodando como loco Ya terminamos por el día En cuatro horas Hicimos 70 dólares Después de que terminé Hacer los deliveries De Uber Y Postmate Fui a una compañía Que reparte flores Y creo que voy a trabajar Ahí el 14 de febrero Aparentemente Pagan súper bien Ese día Sé que va a estar bastante Full de trabajo Y uno lleva Unas cajas gigantísimas De flores No es pesado Pero son bastantes Vamos a ir a la casa Voy a ir a conectar El sistema eléctrico de nuevo Para ver si los paneles Empiezan a cargar Esa batería Loco Nos vemos en la casa Estoy muerto Ahí están los paneles Cargando Y estamos recibiendo 14 voltios En este momento Ese ratito Estaba en 23 Pero es que ya Ya se está yendo el sol En realidad Y estamos en medio De los edificios Primero hacía 32 Luego hacía 20 y pico Ya dice que estamos recibiendo 14 voltios Nos vemos en el próximo muchachos No estoy seguro Que quedaremos en el próximo Puedo pensar Que vamos A empezar a trabajar En el baño Creo Vamos a ver Si ese va a ser el caso Chao a todos Nos vemos Nos vemos en el próximo muchachos